Condenar sin matices y condenar sin titubeos el ataque de Irán frente a Israel. Es nuestro deber decirlo, condenarlo y defender las democracias en el mundo. Amigos, digamoslo claro, Irán es la principal amenaza desastabilizadora en la región. Es necesario decir que Irán, la organización terrorista jamás y otros socios no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental. Sigue vigente la posición que pactamos en este hemiciclo hace una década, porque yo no abandono los grandes consensos en España. Si algo ha cambiado en este tiempo es que en los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de la organización terrorista jamás. Lo peor de las mentiras es cuando uno las dice a sabiendas. Señor Feijó, a menudo la derecha de nuestro país, para no condenar la barbaridad que está sucediendo en Gaza, nos habla de los atentados de jamás. Ustedes saben perfectamente que nosotros repudiamos esos 1.200 asesinados. Y ahora les devuelvo la pregunta. ¿Condenan ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños en Gaza? Yo lo digo aquí muy claro. Usted ha dicho que nosotros no lo condenamos, nos dos repudiamos los 1.200 asesinatos de jamás. Y ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños en Gaza, los condenan, sí o no. O díganos, si no, ¿cuál es la ratio? Porque la ratio ahora mismo está saliendo a 30 palestinos por cada israelí asesinado. ¿Qué ratio les parece a ustedes razonable? ¿Cuándo le dirían ustedes al gobierno ultra-dechista de Netanyahu que tiene que parar? Pues va en 1.30. ¿Qué hace falta? ¿1.50? ¿1.100? ¿1.150? O bien, díganos, lo acaba de decir su líder en Cataluña, que es que Israel lo que está haciendo es defender los valores occidentales cuando asesina a 33.000 personas. Díganos para ustedes dónde está el límite. ¿Cuándo le van a decir a Israel que es el momento de parar, que basta ya de tanta masacre? Y al señor Fijo, yo lo que le diría, sobre todo porque jugaron durante mucho tiempo a la demagogia, acusándonos de no condenar los crímenes de jamás desde aquí. Y ustedes me lo han escuchado varias veces, yo condené en ruedas de prensa de sumar los crímenes de jamás en repetidas ocasiones. Yo no he oído aún al Partido Popular condenar ni una sola de las víctimas que se está produciendo en Gaza por parte del gobierno, de los bombardeos israelíes. Y por tanto, lo que debería hacer el Partido Popular, efectivamente, es cuando se producen vulneraciones del derecho internacional, porque el derecho a la legítima defensa no autoriza a Israel a hacer lo que se está haciendo en Gaza, que el Partido Popular se manifestará y condenará también esas acciones. Creo que está aún por hacer eso. Gracias. 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 Gracias.